Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal lleváis la semana? ¿Qué tal el cambio de horario? Ya sabéis que el domingo a las 2 eran las 3 de la mañana. Vamos a echar un vistazo, nuevas ofertas, una única sección muy amplia y para muchos de vosotros estaréis súper contentos de ir este lunes a tienda. Marca Parsai, una única sección. Recordad comprobar catálogo y si alguno de vosotros tenéis alguna de estas herramientas pues en comentarios viene bien vuestra opinión. Recordad que hay más de 600 tiendas y no tiene por qué todos los artículos que os voy a comentar están en todas. Puede ser que algunas no estén y las tengáis que comprar en la web. Que hasta el día 31 de marzo, ya sabíais que os comenté un vídeo que os dejaré dentro de la descripción, una compra que hemos hecho de Parsai. Los gastos de envío de Parsai eran gratis. Hasta el 31 con el código Parsai24 como en el vídeo que os dejo limpiado. Grapadora eléctrica, puede ser que la tengas en tu tienda. En la web como veis no se puede comprar este modelo y la moladora angular sucede lo mismo. En ambos casos, 29,99. Puede ser que si vives en Islas Canarias o Islas Baleares los precios difieran, como ya hemos visto en más de una ocasión. Atornilladora recargable, 19,99. Un set de herramientas para el hogar, habrá dos modelos. 8,99 llevan sargentos, habrá 11,99 también dos modelos. Distintos modelos de discos para moladoras angulares, 4,99 y llevan algo de ropa. Camisetas, dos modelos de pack 5,99 y pantalones de trabajo a 12,99. Al finalizar veréis uno de los catálogos de Península, pero ya sabéis que hay más de 600 tiendas y distintos catálogos. Más herramientas que tenemos. Afiladora de 65 vatios, 22,99. La lijadora que estáis viendo rebajada un 28% en la hueza, parece que está agotada. 17,99, comproba tu catálogo. Tronzadora e ingletadora, 54,99. Soldador recargable, puede ser que le tengas a 9,99, pero comprobar catálogos, os lo digo siempre. Poco led recargable, 10 vatios, 9,99. De interna led, la tenemos, a unos 25 euros. Bombilla led, 7,99. Lijadora manual, 4,99. Llave de vaso y carraca, unos 10 euros. Y el set de grapadora, 5,99, no se puede comprar en la web. Herramientas de precisión, a 14,99, machos de roscar y de rajas, que están llevando también en catálogos de otros países, a 12,99. Y luego tenemos un set de destornilladores, a 9,99. Brocas de acero HSS, también a unos 5 euros, al igual que distintos modelos de llaves hexagonales o TX. Transportador de ángulos, 6,99, set de papel de lija, 4,99 e hilo tubular, a nuevo precio. Llevan láminas de protección solar, que costarían unos 6 euros. Luego tenemos distintos colgadores de pared, de dos ganchos, de cuatro, soporte. Como veis todos, 4,99, pero como estáis viendo en esta sección, son artículos que pueden llevar en distintas tiendas de Lidl España, que hay más de 600. Si no lo tienes en tu catálogo, compruébalo antes de ir a tienda y mirar los cupones de la aplicación ahí mismo el lunes, por si tenéis alguno de bazar. Si no los tienes en tu catálogo, pues los tienes en la web. Organizador encajable, 10,99. Brochas, 2,49. Las cintas de embalaje, que ahora nos dice que pronto online, que en el vídeo que os comento yo las he comprado. Y cuando llegue el pedido os enseñaré el producto, los productos que he cogido. Laca de color, a 2,99, spray lubricante, 3,99, limpiador de 150 mililitros, 2,99. Luego tenemos el taco de cera, 1,99. El lápiz corrector, que es otro de los productos que os comenté y como veis en la web está agotado, 1,99 este modelo. Pero luego tenemos también el de juntas, que por ahora se puede comprar. Y luego también en la web tenemos pantalones cortos de trabajo a unos 10 euros. Y estos pues artículos de la única sección que tenemos este lunes 1 de abril del 2024. Recordad que las ofertas de alimentación os las dejaré en el canal, ofertas, promociones y sorteos. Y es importante, como estáis haciendo algunos, que comentéis que tal os van las herramientas. Como habéis dicho alguno con la afiladora de 65 vatios, pues no os iba bien. Que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información, parza. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!